Tengo que pagar arriendo, el agua y el gas también Siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien Tengo que pagar arriendo, el agua y el gas también Siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien Pa' llegar al mundo, pa' tener familia, pa' estudiar un poco Pa' matar el hambre, ya soy que me muero, me desespero Una maquinita va a ser dinero La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Callejero, ambulante, vendedor ambulante Llévene lo bueno, llevene lo bueno Llévene lo bueno, caballero de lo bueno Llévene lo bueno, llevene lo bueno Llévene lo bueno, caballero de lo bueno Así nomás ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara De que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba Cómo se molestan que aparezca la campucha y que reviente la calle Se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van Tumba, pandero, cueca y romero Rueda del cantor y bailecito chinchinero Tumba, pandero, cueca y romero Rueda del cantor y bailecito chinchinero Oh, la cumbia chinchinera Oh, la cumbia chinchinera Ola cumbia chinchinera